Alce Concentraos, que nos hemos quedado mucho rato Eso, que digo, que partido nuevo Juegan con lo mismo, otra vez Vale, pues igual, pelo verde A mí ya me han marcado Venga, otra vez, a ver si les empezamos Que ellos vendrán un poco rayados A ver si les empezamos pasando por encima ya de términos No puede ser Venga No gano un salto, eh Ya enseño El árbitro, tú Buena Saez Bien, salte Es tú, eh Ya, Saez Ya, mira Tira, tira, tira Vamos Buen paso, Jorge He visto que de primera no salía, aquí va Jorge bastante solo y... Pasa rápido Sí, está bien el paso O sea, que entre que vuela la bola le da al tío volver Se abren espacios Vamos a hacer desde el principio, va Por ahí Sí, sí Tú, tú, tú No hay bloqueo Uy, que ganas tú Uy Uf Ganaste a un mes, se le ganan bien Perfecto, bro Tío, con los saques que viene, tío Vale Muy lento, eh ¡Qué pena! Uf Está bien hecho, Lloyd Está bien hecho Ha hecho buen timing, eh Está bien hecho Cuidado, Franco Franco No, vamos a sentirlo Increíble, tío El tapón Está bien hecho Está bien hecho Cuidado a la siguiente, eh Que si te llevas un tapón No le llegamos para el azul Vamos a intentar un acuólogo A ver si Ya quedarme parado Ahí queda un tanto espacio Te ha saltado muy bien Te ha leído bien el timing Lo ha hecho bien Acuérdate, eh Ahora no arriesgues Sí, duela Te puedo decir, cabrón Que no arriesgues Y te la tiras De nada Pero coño Que no arriesgues Que si la fallas Te puedes poner azul Que no la tires Que me la des a mí O que juegues a algún corte Va, va, va Ya, vamos a partir, va Va, va, va Venga, me ofrecate Me ofrecate realmente La coges Buena Lo he salvado No, te he salvado Menos mal Tú estás con el pivot, eh Menos mal Me he salvado de la fe Buena Venga Buen tiro Venga ¿Has puesto el chino del trago? Estaba bastante solo, eh Te voy a saber Espera, a ver si te parara un poco más el muñeco Pero bien, bien, bien Tira Venga, vamos, vamos Vamos, vamos, va Ya están empezando a meter Sin fallo Random Venga 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 Tiro Vale, vale Lo ha hecho bien Después Venga Vamos a descansar Hemos ganado 10 con 1000 defensa Directo Lo jugaste Lo llevo Lo llevo Vamos Vale Ha salido ahora Conmigo 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 Tenemos aquí Tenemos aquí Vamos Vamos Bien, bien En cuanto te pares ahí Yo estoy atento para eso Bien, bien visto Muy lento el pivot, eh Defensa Salta, no presiones tanto Si es que no Corte Corte, corte Vamos Eso es, eso es El uno se pone muy fácil por delante El dos Vamos a cerrarlo un poco Y luego tiene el otro El otro Verde, verde, perdona Que estaba viendo si se me quedaba Antes me he liado yo Y se me ha quedado el otro Vale, vale Por eso Pero ahora has visto que se ha movido Me da tiempo a pensarlo El pio se vuelve muy loco, eh Cuando hay ahí un poco de jaleo Se va para dentro Y cosas raras Buena, métele Vale Bien hecha Bien hecha Muy bien hecha Ahora guardate la siguiente Que no tenemos más falta Guardate ya, Pablo No tenemos más No tenemos más, no tenemos más, eh Es bonus Indirecto, Jorge No vengáis, no vengáis No mováis Buena mano Buenísimo Buen mano Que bien, tío ¿La coges? Debo en rebote, triángulo Te mata, eh Buen tiro, buen tiro, buen tiro Muy buen tiro, tío Vamos Bien salse eso Con confianza, tío Buen tiro, tío Salse, ¿estás por ahí? Sí, sí, sí Pero que estás concentrado Aguanta, aguanta, aguanta Te pones, te pones, te pones Empuja lo que te pones Llego, 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 llego Estoy tranquilo No hay bloqueo, no hay bloqueo, Jorge Con el base, ahora sí ¿Llegas? Nada, 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 nada Bola Vamos Vale, vale Bien, bien Qué bien, Eloy Vamos Eso es, eso es Muy buen pase, tío Antes no sé por qué no salió la Liu Porque me ha venido el de la esquina, creo En el fake No hay falda, ¿no? Dijeron No, 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 no No hay falda ¿Por qué? No hay falda y llevas tú dos Aguanta, aguanta delante de él Sal, un poco, esquina No, no llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego Perdón, le he dado el joystick que no me ha apunteado, eh Joder Se le da el link, se le da el link Se le da el link Joder, qué torpe, tío No corte, eh Siempre puedo cortarle a este, tío 17 17, creo que pasaste, pero si acaso Hay que pasar directo Creo que has pasado, eh Vale, sobrepasado Salta, 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 salta Cuidado, eh Cuidado ahora, que este mete mucha mano Cuidado Pide Eloy, eh Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 100% Si no me la dais a mí Vamos a ver, Marquito Si se queda como parado Si le haces un lío, lo hay un corte o algo Igual se puede trabajar solo Qué pena Corremos, corremos atrás Te he traído yo un poco al pivo Te he traído yo un poco al pivo Aguantamos, cada uno con el nuestro No nos movemos Jorge, indirecto Aguanta, tú solo, tú solo Indirecto, sigue Tú solo, directo Corte Bueno Ya corta Aguanta Te va a fallar No va, eh Creo No va, ni chos Seis segundos Con Nieto A ver si podemos Ay Si no, si no Bueno, Nieto Verde Muy bien, muy bien, tío Bueno Muy bien, tío Muy bien, tío Mira el tiempo primero Vale, vamos un pico Eloy, se come mucho Falta la otra Yo creo que se van a comer mucho Si haces el Maika Yasuo Uno Dos Tres La comen Ligero Corro patas, corro patas Estoy corriendo Ah, ah, ah No la falta No la falta Ah Tírala rápido esa, eh Hay un momento ahí en el recibo Y tira como que te paras un segundo Y te tira muy raro, tío Es nada más recibo de tirar, eh Sí, pero además te lo tiras rápido Buena, Jorge Qué random, tío Empujando, de verdad Ostias Perdón No estoy teniendo bien yo ahora Tengo el corte Corta Ahora ya Uy, uy Me ha faltado Me ha faltado Me ha faltado, vale No paso De pena Bien, se hace Vale, bueno Llego, llego, vale He frenado Bien, bueno, ayuda Qué pena, tío Qué pena, tío Buena, buena, bueno 17 Salimos, eh No nos meten fácil ahora, eh Vente adelante, vente adelante Sí, sí, estoy Sí, sí, estoy, estoy Estoy He tocado, lo he tocado Oye, tío No lo creo, tío Fuera, fuera, fuera Venga, queda el franco Solo, la queda el franco Buena suerte, tío Venga, tío Venga, tío Esas Oye, tío Estoy reinando, colega Buenas, Carlos Mierda me pasa Buen tiro Vamos, chicos, va, eh, venga, vamos Eloy, escúchame lo que te digo, Michael Jackson Se lo va a comer, vamos a probarlo Todas las veces ha sido de boca, vamos a probarlo Ya, pero te la ha fallado Te la habrá llegado No te falla porque sí, el muñeco No, no, me ha dado abierto, tío Te ha hecho una animación un poco rara, no, corte Vale, corte Buenas, exa Buenas, exa No me lo creo otra vez, tío Están quitando todos los rebotes, yo le acabo de decir que no lleguemos a la contra atrás No corrais porque están quitando todas Están cargando el rebote todos, entrando como locos a cerrar Vamos a... No sé dónde está Quiénes eran los rebotes en las esquinas Porque ahí se supone que es el que tiene que llegar a la esquina Luego, en un rebote Porque está cargando, ahora mismo la esquina esa El Franco se está yendo a la esquina que está cargando El que ha cogido el rebote es el marquito, es este Pero vamos a ver una cosa, si a mí me ha cortado el... Claro, la esquina estaba vacía, Jorge, la esquina estaba vacía Yo la he cogido y el tío se va a la esquina y triple Estoy dentro con el mío, o sea, no me quieres que vaya Si no lo tenéis muy claro, si no lo tenéis muy claro que el rebote es nuestro, no corramos Yo lo digo ahora, que ahora mismo está un poco trambólico el partido Vamos a intentar no arriesgar Lo mío que dice, eh, eh, llega Buena, tío, qué bien, vamos Me ha cortado el mío, o sea, no ¿Y eso nos falta? Bueno, lo creo, tío Qué buena, tío Buen tío, buena, Jorge, buena Lo que digo, Jorge, que si a mí me corta el mío Y el mío se queda debajo de la granja, yo sigo al mío Bueno, la esquina, no sé No, han cogido rebote justo, justamente Mío, 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 mío No, vete al pivo, vete al pivo, vete al pivo Te ha dado toda la vuelta, se hace así de yendo uno a otro Venga, vamos, vamos, vamos Eh, tú quiero ir para Vila con el azul, eh No podemos, tío, con esto Buen tiro Bueno, vamos jugando cabeza, tío, va No, nada, eh No, nada, gracias, hombre Corte Nada Nada Buena, tío, te la llevas Vamos Buena Bien, 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 bien Venga, vamos a abrir brecha ya, eh Mierda, crucéete Vamos Bueno O sea, eeees El Marque se mueve mucho, eh, también, eh El base Vamos a darle algún pase random al esquina A ver si se la zampan Bien, 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 bien Bien, bien, bien Directo Nada, eh, nada La falla, eh Joder, con los putos rebotes Tengo base, tengo base, tengo base Tengo base, tengo base, tengo base Chico, no pongo hasta la tanto en ajustar Una puto jugada, eh Me toca ir a mí a la esquina Me tapa Me tapa, me tapa Vale, dos tiros Buen corte, Jorge, eh La siguiente ha ido muy a tapar el fake La siguiente, directo normal, eh No ahora a la siguiente, sino me refiero a la siguiente vez que hagamos un indirecto o algo O un indirecto normal No están dejando corto ahora, Jorge Han dejado uno antes y casi lo han cortado Hay que tener cuidado Igual está baiteando Para que lo demos Tío, Carlos, Tío, Tío Bien, directo Buena Tu, 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 no hay bloqueo ahora sí Buena, tío, qué bien Buena, Jorge, tío 7 segundos, sin falta Buena, Loi Vamos Buena, Loi Buena, y dos tiros Bien, chicos Bien, eso es Venga, vamos No nos meten canasta, eh Vamos a mantener la distancia, va Llegas Bien Ya, ha hecho una buena animación de muy lejos, tío La animación es fea, a veces, tío Tiro la bandeja lejísima, eh Vamos Tiro la bandeja, corta Tiro la bandeja, corta Oh, maldita Se ha acabado el segundo, buen tiro Buen tiro, buen tiro Buen tiro, buen tiro Buena, Jorge, tío A ver A ver, a ver A ver, Jorge, no te enfades Que yo lo que te quiero preguntar es Vamos a ver, si el mío corta el penetrador O sea, el defensor, el anulador Corta de esquina Y se va para adentro Yo lo sigo Que a veces le puedo poner He hecho que falle Pero el rebote luego la coge el tío Si el Franco va a la esquina ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver de la esquina? Hola, mía, vale No, pero ¿qué quieres que haga yo ahí? Hola, mía Ya, pero no sé Como me lo has dicho Como queriendo decirme que No sé No, que no he hablado Que han arriesgado Hemos arriesgado nosotros Antes no se ha salido muy bien Pero si yo justamente Me empiezan a coger un montón de rebotes Pues no, no Putean Está siendo mala suerte Ya está, antes nos hemos inflado Ah Si, aquí la he, tú, va Vale ¿Qué cuenta? No, no, no Sí, cuídalo ahí Ah Sí Bajar Buena, buena, tío Te da tiempo a tirarlo No Aguanta, aguanta No Dale al culo, ya está Bueno, ya estamos Vamos Esto es lo que pasa, ¿eh? No me jodan Esto sí que eres un paso No me jodan No me jodan No me jodan Vamos Bien, salce Que no salga para eso Ese es el que me jode El top, cápalo Ya salce Punteao No, no vale Aguantar, aguantar, aguantar Yo no puedo ver Yo no puedo ver Buena Vale, nada Bien, chaval Me pedo atrás, tío Terminalo Qué bien Vamos Qué bien, tío Bien, Eloy, bien aguantado, ¿eh? Te viste ya Ahora ahí, ¿eh? Eloy, si nos volviera a pasar eso A lo mejor podemos meter una mano ahí A hacer falta, ¿sabes? En el rebote, eso Si ves que estamos Un tío muy solo Lo intentamos Qué buena, tío Te la llevas Bien, tío L2 Vamos La coges Tranquilo Baja Vale, yo te llevo Yo te llevo, yo te llevo Vale Tiene azul Me querés que se lo quité Ahí, ese es el más difícil de llegar, tío Ahí Ya, yo tengo que salir a Franco No puedo dejar Llegaba Yo creo que llegamos, esa yo llegaba No te lo he dicho Pero ya no Vale El lugar de la esquina es imposible Porque es el que está más lejos de todos Tengo guarda el círculo, ¿eh? Nada, corta Buenas, Alfred Vamos Buena jugada Bien, Eloy Bien tirado al lado Vamos Ya tenemos 10 puntos Vamos Vale, vale Llego, llego, llego Bueno, sí, mosca, sí, mosca Ay, con él, con él, con él Buena Buena Venga, a ver ¿Está bien? Vamos Toma palo Vale, vale Vale, vale Y balón para los otros Patado por la obra Hoy haces la cara Hostia, las alchichas pelearon Viejo Ahí está Tenemos unos pols Venga, directo Sí, sí Venga Voy Venga, va Dale los pols Venga Joder, léjalo, tío Es que hay un momento Sí, te lo he dicho antes En el recibe y tira Y a veces que se te mueve el muñeco, tío Yo no sé por qué es Te lo he dicho antes en el FIFA Igual Te hace como un caderazo así Y después te tira No sé por qué Se ha movido a él Se ha movido a él Y luego ha visto que tenía No sé Yo no sé por qué No sé si es que no lo sueltas Aguanta tú solo, eh Me mata Bueno, bueno, Jorge Que digo que me estoy moviendo Y estoy ya esperando Nada más Recibe el pase Ya, pero que le das algo O mantienes el joystick apretado Algo haces Porque te hace un caderazo Rarísimo Y es lo que te hace fallar Te hace una animación muy rara De todas maneras Tarda muchísimo en levantarse Bueno, te ha podido hacerme la animación De nada más Pero sí Hace caderazo, eh Caderazo es porque tocas algo Estaba nomás esperando Serán Yo creo que tienes que soltar Mucho antes el joystick Mucho antes de llegar O sea, si ya te estás moviendo El pase te va a meter para adentro Tío, tío Gracias, no va Creo que es que haces el El off-ball Lo haces ya pensando En que vas a dar un paso Después de recibir ¿Me entiendes? Que ya sales Con el pensamiento Moverte Bueno, Eloy En esta no En esta iba De calza que quería tirar Cierra mucho las esquinas Eloy Si lo ves claro El pase en la esquina No lo suelen cortar Es un pase bastante seguro Lo tienes, lo tienes Hace, lo tienes La esquina, la esquina La esquina Si la cojo Mira, son dos puntos Que bien, Jorge No, no, estaba bien Ahí tenéis que abriros Si ya la tienes a Jorge en la mano Darle un pase Porque ahí le metemos otro tío más Y no la puede pasar Voy con él Voy con él Se tira en azul contra No, no, yo le he dado a saltar También No va a saltar Venga, eh Hemos bajado 8 Por el brazo Bien Esa es Mala suerte, seguimos Mala suerte No pasa nada No pasa, eh Claro Eso es, coño Voy por delante del E2, eh Vale Tengo tiempo a tirarlo Pásalo, Jorge No, no, no Bien Sí, sí Vale Quitaos de ahí, quitaos de ahí Mira Venga Tira Tiro Roberto Vamos Vale, mala suerte Tira rápido Pronto Aguanta, aguanta, aguanta Cuidado que mete mano, Dido Cuidado que mete mano Bien 7 segundos Pop, pop Abreme Bien, bien hecho Bien hecho Open Bien encantado Está buenísima, Jorge Buenísimo Bien, Eloy Bien escuchado, tío Vale Cuidado, cuidado Cuidado Bien, bien, bien Punteadísimo Punteadísimo Dale bola Cierra rebote Cierra rebote Buena, chicos Bien cerrado Bien cerrado 11 puntos de ventaja Sí, con calma Con calma Mira Ve al 45 de nieto Y se la pasas de una Que el de verde te baitea Pero una puñen, ¿sabes? Que vayas a media distancia Bueno, dos tiros que no pueden Sí, una de De fijarle el baiteo Del pelo verde Va el baiteo de rápido Siempre Cuando entras a media distancia No nos meten ahora, ¿eh? Ahora ya no, porque Defensa Jugamos defensa Va a ser largo Dejadlo Dejadlo, dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Dejadlo, dejadlo Eso, si tiene ganas De quitarse la encima Todo el rato Es mío, ese es mío Voy al base Voy al base Ya está, se acabó Se acabó Vale, vale, vale Bien llegado Bien ajustado, ¿eh, chicos? Buena, joder 13 puntos, ¿eh? 13 puntos Con calma, ¿eh? No tenemos prisa Los contraataques Sobre todo Y eso No va a ser que perdamos Dos o tres bolas Nos metan triplicos Ahora, con calma Vale, recuperas Bien Tú, 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 tú Buena Ah, lástima Cuarto Bien, bien, bien Lástima, lástima Lástima Ay, Dios mío Salte, salte Aguanta Vale Sí, sí, sí Corte, eh, cuidado Me corta Me corta Le he dado, le he dado Buena, Jorge Ah, mierda Tío Le he dado yo al cuadrado, tío Pero un poco pronto Tengo que meter cuadrados ahora este, ¿eh? No, no, no Tienes tiro, ¿eh? Mira, mira, mira Eso es Uf, calma 10 segundos, calma Apóyate, apóyate Otra, otra Que se ha caído el suelo Que se ha caído el suelo Pero no lo he visto Joder, tío Es que estoy aganchado, tío No puedo darte el parado Buena Una Verde, coño Si me la da rápido Va, 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 va Mala suerte Si me hace en contacto No, pero se le había caído, ¿eh? A Nieto se le había caído la bola, ¿eh? Y he ido también a pedírsela ¿Vale? No más, no más, no más, ¿eh? Ni se te ocurra meter más mano Sí, sí, sí Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Si quieres carro, te lo odio Ah, tranqui, tranqui No me tomo nada Aguanta, aguanta Vale, vale Vale, perdón Yo tenía que ir yo al base Y no tengo que cerrar Bien, Eloy No, 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 no Sí, sí, perdona, Carlos Mátale Venga, va, vamos Círculo Buen tiro Qué bien Grande Bueno, aló, equipo Quedamos tres puntos Quedamos tres puntos Voy a esperar a la guía Sí, sí, sin falta Y sin saltar Con el joystick te vale Nada, ¿eh? Nada, no te doy corte No te doy corte Mí, 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 mí Indirecto, Jorge Corte, aguanta Vale Yo te ayudo, yo te ayudo, Nieto No te muevas, Eloy No te muevas, Eloy No te muevas, Eloy No te muevas, Eloy No le metáis mano, que quedan 5 segundos, cabrones Va Por eso, tío, cada vez de lo que dice el aimario Ya está la jugada bien defendida Si hay un tío solísimo, pues vale Pero es que estaba bien cubierto Corte Llego Bola, bola, bola Y rebote Termina, termina Métela, métela Ostia, ahora se pensaba que era ni la meta igual, ¿no? No, pero ahora Ay, qué feo Perdón, perdón, perdón Sí, sí, rematá, rematá Yo se le haría joder, pero se le haría miedo Y, perdón, vale Pero ahí acaba directamente, aunque estoy yo con el triple Da igual Vale, vale, perdón Son dos puntos exíos Ahora solamente concentrarnos en eso Que nada más es que te echen algo con una puntería Y con una CP va a ir rando Eso es que no sube mi el domínio, si la paso yo de tanto campo Y no me vale pa' na' Me haría con pase pa' na' Te lo hice algo poco ¡Hala! ¿Qué dice eso? No, yo hago mierda Perdón, tío No he pensado que lo fuera a robar, eh No lo he visto, claro No, no, no No, no, yo pensaba que... Me voy por la banda Me voy por la banda y te la doy al pop Es muy lento, es muy lento Si yo se la hago así, en cuanto me salga a pie cambiado Ya, se la hago No pasa, eh, no pasa Atiendo pa' ese lado Tú no metes, eh, tú no metes cuadrado Indirecto Con vuelta Va a volver Corte 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 Le he apunteado, eh No, yo le he dado, yo le he dado Buena Llegáis bien, Jorge, tío Directo Le he apunteado, le he apunteado otra vez Vamos Vamos Buena Vamos Buena Y se mete el Franco allí Vamos Fiesta El tapón Te diste cuenta, no, Jorge, eh Cómo me gusta este muñeco pa' hacer eso, eh Hasta que llega, está ahí, por eso lo digo Arriba Está detrás suyo Qué pena, me ha tocado Me lo ha tocado A dos puntos fáciles Buena falta Buenísima falta Sí, 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 yo entraba bien, entraba bien, pero ha tocado Aguanta 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 Sí, sí, no, me falta, no vengáis No vengáis No vengáis que lo tiene Aguanta Qué pena Ya te dio Buena suerte, han guarreado un poquito el hoy Han guarreado un poquito, está bien Están jugando todo a eso Están jugando todo a eso Están jugando todo a eso Ya está Ahora sí voy a intentar pop, eh Así podemos Va a tener golpe también Venga, va Venga, va Espérate, me voy de nuevo para el medio Espera Me voy para el medio y corta Corta Ah La vez decías pop No, yo cuando he dicho ya lo del medio No, no Estoy aquí abajo a ti No, si tenéis corte, si tenéis corte hay que hacer el corte El pop Pasa, eh, no pasa otra vez, eh Centro pasa el lado Ah, está saltado Buena Está bien saltado, está bien saltado el salzo, eh Este me ha expulsado Conmigo sí Me ha quedado por detrás, digo ya Me ha arriesgado incluso A ver si haga falta ¿Tiro quizás? Circul... No, no Conmigo, buena No, no L2 si quieres Ah, que pena Ah, que pena Casi la pide al vuelo, eh Del lado Me la fue un poco Eloy está fuerte 41 segundos, dos jugadas Con Batch, eh Lo iba a jugar 100% La pillas Vale Ah No, no Sabía que se le iba a tirar No ha llegado No ha llegado otra vez Es Yo soy más lento que el caballo Eso lo hace bien el cabrón Se le mete ahí en la esquina Como cargan el rebote 25 segundos Venga, no la liamos, no la liamos No la liamos, no la liamos Conmigo, conmigo Carlos Rector, mira, mira Ah, buena Me voy ahora ¿Y? What? Vale, no la lleva No, no me fue, no me fue Vale, ya está, ya está No la juegues, no la juegues Si me lo veis, eh Yo me la tiro sin nada, eh Clarísimo No, 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 déjala Ya no, ya no Ya pararon Yo bien Jorge ahí haciendo Pa' salir Bien jugado, chicos, eh Un poco más atorado este Pero bien Ah, venga Dos partidos, dos victorias Buena, tío, eh Venga, venga Esa es basura de partidos No, son basura, no, eh Que agarros Es basura, no Son feos Han sido feillos, pero bueno Pero Están más guapos de Bayern Hombre, claro Sí, mil veces Claro que sí Pero estos hay que ganarlos Ya hay que ganarlos bien Lo hemos ganado Este un poco peor Pero lo hemos ganado bien No, joder No, más que Has tenido mala suerte en alguna Porque Justo ha sido como tres tapones Ahí servidos Y son... De repente te sube mucho el porcentaje, ¿sabes? Acobi, Brian Si te sube mucho el porcentaje, ¿sabes?